Muchas gracias, Gis. Gracias. Pues entonces, este es el tema que les queremos presentar. Elementos de la nueva economía. También quiero informar aquí a la audiencia que este tema lo hemos venido trabajando. Nosotros lo integramos en INAFED, pero lo hemos venido trabajando con la Secretaría de Economía Federal. De hecho, hace un par de semanas tuvimos un evento de otra temática, de un interesante portal que ellos han desarrollado, que se llama Mercado Solidario, que por supuesto estará mencionado aquí en la presentación. Y repito, este esfuerzo de los nuevos temas que estamos integrando es para ayudar, que esa es la esencia del Instituto del Federalismo, a los municipios, pero a partir de ahora, de la semana pasada, de hecho, también a los estados. Porque consideramos que el federalismo no debe de adjetivarse y debe de ser un concepto muy sencillo, de inmensa potencia. Articulación de política pública entre los tres órdenes de gobierno. Ese es federalismo. Ese es el federalismo que nosotros estamos proponiendo hace 18 meses. Y entonces, no se debe hablar en primera persona, pero permítanme decirles que su servidor, su amigo, su colaborador, Rafael Cortés, me he sentido así en estas tres semanas, como esta pintura famosa, ¿no? Como con ganas, por supuesto, de abrazar, de saludar, de acercarnos y de hacer lo que el ser humano estamos diseñados por esencia a desarrollar, que es el contacto humano. Pero se nos ha impedido por esta pandemia que nos llegó y que también quisiera decir aquí que la pandemia no es, como muchos dicen, un cisne negro. Aquel concepto que desarrolló Taleb hace algunos años. Y no es un cisne negro, porque un cisne negro es un evento imprevisto. Y lamentablemente ya se sabía que esta pandemia iba a llegar al mundo. De hecho, el día de ayer, en una estupenda nota periodística, el embajador de México Antalaúno, el doctor Juan Ramón de la Fuente, habla de algo que creo que es central. Tenemos que prepararnos para la próxima pandemia, porque ahora se habla de que probablemente y lamentablemente los tiempos en donde este tipo de virus zoonóticos lleguen pues a nuestro modo de vida van a ser de cinco años promedio. Pero lo vamos a superar. Y entonces los elementos centrales de la nueva economía son el cambio y la adaptación. Y el cambio está aquí. Y tenemos que reconocerlo, asumirlo y sobre el trabajar, que creo que es lo que estamos haciendo todos. Tenemos que reenfocarnos y reinventar nuestras organizaciones. La organización política, las organizaciones administrativas de servicio civil, federales, estatales, municipales, la empresa, la libre empresa tan relevante en nuestro país y cada vez más, la academia, por supuesto. Hay pensadores que dicen que ahora el mundo de la academia, de los estudios, sobre todo ya pensando en estudios superiores, se habrá cambiado para siempre. Porque muchos jóvenes pues podrán decir si ha sido tan complicado o va a continuar siendo complicado ir a la escuela o tengo que ir nada más y no están todos mis compañeros, mis compañeros. Pues qué caso tiene. Mejor me preparo a nivel virtual. Su servidor creo que nunca nada sustituye, repito, los actos presenciales de ningún tipo. Pero la capacitación virtual y la forma que ahora nos estamos comunicando a largos ratos del día, incluso desde las oficinas, pues es una herramienta altamente eficiente y que tenemos que potenciar, sin duda. En una palabra, tenemos que lograr una reactivación económica con base en nuestra cultura y de forma coordinada. ¿Y qué es cultura? Cultura es todo lo que somos. El modo amigable, hospitalario, fraterno que distingue al mexicano. Hoy el cambio se da en todo. Se da en la industria, se dan las regulaciones, se dan los comportamientos de la sociedad, repito, de todos los actores de la sociedad, los empresarios, los académicos, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los servidores públicos, los tres órdenes de gobierno, en la sociedad en su conjunto. Pero tenemos que pensar que a partir de ello tendremos que generar nuevos recursos y nuevas tecnologías. Y debemos de apoyar la creación de esta nueva economía conformada por nuevos hábitos, estos nuevos hábitos que nos está provocando esta pandemia. Y esos hábitos generarán nuevos comportamientos que obligarán a nuevas regulaciones nunca antes experimentadas. Y todo esto es un reto. También consideramos que la interrupción actual cambiará la forma en la que gobernamos. Aquí todos somos integrantes de diferentes cuerpos de gobierno. La forma como trabajamos, como adquirimos productos, como gestionamos nuestra salud, que es tan importante. Sin salud no hay nada. Y cómo nos vinculamos, socializamos y hasta dedicamos nuestro tiempo libre. Todo eso está cambiando y cambiará. Entonces, en los siguientes minutos nos enfocaremos en estos cuatro grandes interrogantes. ¿Cómo ha cambiado el entorno y cómo debemos de adaptarnos? ¿Cuáles son los cambios en el comportamiento del ciudadano a quien nos debemos, todos los que estamos en esta reunión aquí? Incluidos los señores empresarios. Porque al final el buen empresario, como todos los guanapatenses y los mexicanos, lo que busca es la mejor acción colectiva, el incremento de nivel de vida de la población. Su servidor, siempre digo cuando me toca salir a municipios, que no solo es proporcionar el servicio público, que es la obligación constitucional, es hacerlo de tal forma, de tal buena forma, que ello permita elevar el nivel de vida de la población. Otro punto que veremos es cómo se van a ver afectadas las diferentes actividades económicas y cómo podemos y debemos sacar provecho del cambio. Y finalmente, nuestra propuesta para ustedes. ¿Qué hacer ante estos cambios? Entonces, pensando que tenemos cambios y que tenemos que adaptarnos en hábitos y comportamientos, aquí hay cuatro situaciones que están aconteciendo. El trabajo en casa, en la medida que se pueda, sobre todo en aquellas actividades no esenciales y que permitan que esto se lleve a cabo, se arraigará. Guillo tiene una serie de retos para quienes hemos tenido que hacerlo por momentos en estas últimas 13 semanas. Pero tiene también ventajas si se sabe aprovechar y hacer de manera profesional. La mezcla entre el trabajo y la vida del hogar está ya ahí. Ahorita hablaba con un compañero que aquí está con nosotros, Agustín Herrera, y me decía, su esposa trabaja en un muy importante laboratorio, muy, muy grande en Ciudad de México. La forma en cómo está trabajando la ingeniero esposa de Agustín, en donde son días escalonados, horarios escalonados, tienen guantes, careta y mascarilla. Y si alguien tiene una temperatura alta, todo ese grupo, esas 20 personas, se van a su casa, hacen una cuarentena, es decir, una serie de medidas lógicas que son las mismas que hemos tenido que tomar todos ahora para mitigar y que no haya mayor problema ahí en la fábrica. No obstante, en el laboratorio, perdón, no obstante, me decía Agustín que también ha habido problema en cuanto a decesos ahí en ese laboratorio en Ciudad de México. El acceso y la expansión del comercio electrónico, pues nos está probado ser para cualquier cosa, para un pedido de farmacia, un pedido de mercado, un pedido de comida, pues esencial. Y tenemos que abrazarlo, acometerlo y desarrollarlo en nuestro país. Y la telemedicina, de la que se ha hablado hace muchos años, tendremos que avanzarla hasta ciertas fases, porque, repito, siempre habrá la necesidad de que un paciente, una paciente o un paciente, pues tiene que acudir al médico para la auscultación, lo palpe, lo vea, le sienta, pero tenemos que avanzar mucho en la telemedicina, sin duda alguna, y en el sistema de salud en su conjunto. Entonces, todo esto nos lleva a algo que parece evidente, pero que nos gusta verlo en un esquema general, que los cambios ocurren prácticamente en todos los frentes. En la geopolítica, donde hay cambios en las relaciones internacionales, y donde México, consideramos eso, nos compartirá el licenciado Alberto Uribe, una extraordinaria posición por nuestra tradición diplomática, por la forma como se ha trabajado en este gobierno, para aprovechar esos cambios y esas oportunidades y nuevas acciones en el contexto internacional. En la macroeconomía, probablemente coincidirán con su servidor, el problema más grande que tenemos es la recuperación del empleo. Y no solo el empleo que teníamos, que se ha visto sumamente afectado, como en todo el mundo, eso no es ningún consuelo, porque tenemos que centrarnos a nuestro país, sino en los empleos que sean, de alguna manera, más sólidos para lo que viene. Y que con base a esta dura experiencia, esas personas, esas mujeres y hombres, estén más preparados para salir adelante y tener mayores oportunidades actualmente y en lo futuro. Regulaciones se están dando y se darán de todo tipo, ya lo decíamos también. El mayor uso de la tecnología es evidente, y todos hemos escuchado y leído que la tecnología es una herramienta y que nosotros tenemos que dominar a la tecnología y no ella a nosotros. Y en esta situación, pues ahí tenemos que ser especialmente cuidadosos en este balance, porque se ha interrumpido, impedido mucho el contacto humano. En la dinámica industrial, en donde Guanajuato se distingue, como en tantas otras situaciones, al ser el cuarto estado, la cuarta economía más importante de nuestro país, es cuestión de ir al puerto interior y ver todo lo que ha pasado ahí en este tiempo. Y lo más importante, nuestra vida diaria, porque independientemente de lo que seamos y a lo que nos dediquemos, lo más importante es que somos personas y ciudadanos que nos debemos a nosotros mismos y a nuestra familia. Y ese es donde hemos estado muy afectados. Algunos ejemplos. Antes, en los eventos deportivos como la Fórmula 1, que incluso nuestro país ya tiene algunos años, se está desarrollando en Ciudad de México de manera muy exitosa, pues eran así, en estadios muy concurridos, donde estaban esas máquinas tan sofisticadas, esos coches tan rápidos. Y ahora, del lado derecho, ya ese es un piloto, es una situación real que aconteció hace algunas semanas, donde la competencia se dio virtual, entre los campeones del mundo. Es algo que uno nunca hubiera podido imaginar, al menos su servidor. La otra, ahí hay una fumigación, puede ser por esta pandemia o por algún otro tipo de necesidad de limpieza profunda en alguna ciudad. Y actualmente ha habido municipios pequeños, por ejemplo, del estado de Michoacán, con muchas de las carencias que tienen muchos de nuestros municipios en nuestro país, pero que no obstante han dedicado un presupuesto para compra de drones y para, a través de drones, fumigar las plazas públicas. Y cuando se pueda, o cuando se comience a salir, como ya estábamos en ese equilibrio difícil de, ya terminó la jornada de sana distancia hace dos semanas, y ahora tenemos que salir, porque hay que recuperar las actividades esenciales. Lo mismo aquí en los parques, en los parques tan importantes, que ahora yo pienso en los parques todo el día, siempre lo he dicho, se los pueden decir mis compañeras y compañeros de INAFED, generalmente en los ayuntamientos, las presidentas y los presidentes municipales, los amigos presidentes municipales, pocas veces hablan de parques. Y es esencial, pocas veces hablan de parques, panteones, rastros y jardines. Y esta pandemia nos ha probado lo importante que son esos cuatro elementos, como varios de las obligaciones del 115 constitucional. Antes en un parque, podemos pensar en este gran parque nacional, que está aquí en Nuevo Guanajuato, que es el Metropolitano, pues la gente iba, se concurría, se sentaba a platicar, a conversar, a un píclico, a lo que fuera, y de manera concurrida como en la izquierda. Y actualmente, se están poniendo círculos y se señala a la entrada, pues esa necesidad del distanciamiento físico. Aquí también quisiera recurrir a otro concepto muy brillante del doctor Juan Ramón de la Fuente. Creo que debemos de hablar nosotros en México de distanciamiento físico, como sugiere de la Fuente, y no social. Porque si algo tenemos muy bueno en nuestro país, parte de nuestra cultura es que somos cercanos. Somos cercanos con nuestra familia, somos cercanos con nuestros amigos, con nuestros colaboradores. Entonces, podemos estar no en el mismo recinto actualmente, pero sentimos esa cercanía moral, que es lo más importante. Lo que no tenemos es el distanciamiento, la cercanía física. Me parece muy interesante ese concepto del doctor Juan Ramón de la Fuente. A nivel de los estadios, pensando en, yo creo que la mejor afición que tiene la República, que es el del equipo del fútbol de León, su servidor, soy de otro equipo. No les digo cuál, porque si no me apagan ahorita aquí la transmisión, pero ya se imaginaron cuál. Pues los estadios eran así, concurridos, llenos, bonitos, donde la gente va y se desfoga y se desahoga y participa y convive, de manera familiar y de manera social. Y actualmente, del lado derecho, tenemos juegos de liga que se están dando así, con estadios vacíos, que debe de ser muy desconcertante para los jugadores, para los deportistas, pero bueno, a esto nos ha obligado a la situación. Y aquí ha habido una encuesta que se hizo en días recientes, por una importante consultora, y hay dos o tres preguntas muy interesantes. Es una ventanilla de avión, y ahí se ve Lala, y está esta pregunta en la encuesta. ¿Cómo esperarías realizar estas actividades en tu vida? Es decir, el viajar, el volar, ¿cuántas gentes tienen que hacerlo? Por necesidad de trabajo, y muchas por necesidad de placer, en la pandemia y la evolución futura. Y entonces, aquí la estadística es muy interesante, porque digamos, para este verano que ya comenzó, comenzó la semana pasada, un tercio de los encuestados, que fueron mil. En el siguiente año, digamos, de tres a doce meses, la mitad. Y hasta un año, una quinta parte de este grupo. Como toda encuesta, como toda estadística, es interesante, sin duda. Esta otra, ¿cuándo acudirías a un evento deportivo, a un concierto? En Nuevo Guanajuato hay varios, pero hay dos de renombre nacional, internacional, incluso el Festival del Globo, y el de las motos. Bueno, la encuesta no fue aquí, en León Guanajuato, fue en Ciudad de México, pero ahí dice, de manera yo creo que muy, muy grave, espero que no sea el caso, la mitad dice que nunca. Pues ojalá que no sea el caso. Una tercera parte, el 34%, dice que en un año. Y, entre tres y doce meses, el 6%. Y en este verano, pues es un, también ahí, un porcentaje muy chiquitito. Después, hablando de un sector fundamental, el que lamentablemente, se ha visto más afectado, a nivel nacional, y también a nivel internacional, por esta situación, el del turismo. ¿Cómo se ven afectadas las actividades? Pues lo que es evidente, lo que podemos ver aquí, en San Miguel de Allende, o se puede ver en Guanajuato Capital, o incluso en León, Guanajuato, donde si bien, siendo una ciudad muy grata, no tiene un atractivo particular, para visitar, en una política pública, muy interesante, porque ha sido consistente, a través de los años, ya tiene más de una década, en algo que para mí, es muy impresionante, que siempre me gusta compartirlo, que seguramente, casi todos ustedes conocen, León, Guanajuato, recibe, después de Cancún, Quintana Roo, el mayor número, de turistas de congreso, a nivel nacional, es impresionante, ¿por qué? Porque repito, León no tiene, repito, siendo una ciudad muy agradable, con muy buena calidad de vida, pero no tiene ningún atractivo, turístico particular, siendo sinceros, pero con una política pública, de decir, tenemos los recintos, para recibir esos congresos, tenemos la voluntad, la organización, hemos creado, las albergues, los hoteles, para recibir, los centros comerciales, los lugares de comida, pues aquí viene, por ejemplo, por una idea brillante, de un empresario local, el mayor congreso, de veterinarios, en el mundo, que traía, siete mil veterinarios, todo el mundo, es impresionante, ¿no? cuántas ciudades de nuestro país, y del mundo, quisieran ese congreso, yo creo que todas, ese congreso, como todos los actos masivos, de ferias, no solo en Guanajuato, sino en todo México, tendrán que repensarse, tendrán que entrar, a los protocolos, de higiene, y a todo lo que vamos a ver, a continuación, y aquí nuestra propuesta, es la que es evidente, pero, pero hay que compartirla, para, para trabajarla, cómo frenamos la caída en la demanda, y cómo apoyamos la caída de valor, la cadena de valor, con la baja de visitas a sitios turísticos, menor turismo, y por ende, menores ingresos, y lo más importante, menores empleos, y todo esto, nos está llevando, a un viejo concepto, que es el siguiente, los hábitos, hacen costumbres, somos animales de costumbre, los seres humanos, y las costumbres, generan las necesidades, para legislar, e integrar leyes, leyes que rijan, nuestra convivencia social, y, que diría mi papá, en paz canse, rijan el destino de los pueblos, y en eso estamos, un cambio absoluto, entonces, en este cambio absoluto, lo más importante, es recuperar la convivencia social, bajo los preceptos, de cuidado social, otra vez, un fin de equilibrio, un balance, muy muy delicado, pero que estamos logrando, y tenemos que lograr, y mejorar, y nosotros, y la fe, ¿qué les propone, al gobierno del estado de Guanajuato, y a todos los gobiernos locales, estatales, y municipales, de nuestro país, debemos de fomentar, el trabajo remoto, repito, en la medida, que esto se pueda, y aquí, la capacitación permanente, si bien, INAFET, tiene tres, muy relevantes funciones, por reglamento, de la Secretaría de Gobernación, política pública, de federalismo, que también, con humildad, lo digo, nunca se había hecho, en 37 años, yo creo, que la estamos haciendo, de centralización, que no se ha hecho, y nosotros, ya estamos trabajando, con el Ayuntamiento de León, en la Secretaría de Trabajo, y Provisión Social, para que sí, se pueda dar, la descentralización, de esa relevantísima, Secretaría de Trabajo, y Provisión Social Federal, a León, Guanajuato, y, la, el desarrollo municipal, que ahora estamos haciendo, desarrollo estatal, y municipal, pero yo, lo he sumarizado, siempre, en un concepto, nosotros capacitamos, que es algo bellísimo, es algo muy retador, y es algo, de inmensa relevancia, y responsabilidad, porque capacitarse, es hacerse aptos, y creo, también creo que aquí, la mayoría de ustedes, coincidirá, el que no se hace apto, todos los días, y no se mejora, pues no está en el mundo, de hoy, demandante, entonces aquí, nos estamos poniendo, a sus órdenes, con todos los nuevos contenidos, y los contenidos tradicionales, y con nuevas acciones, que podamos diseñar, conjuntamente, para atender, o atacar, alguna temática, de trabajo, las herramientas, en línea, en expansión permanente, siempre he platicado, en INAFEDA, a mis compañeros, como el lugar, de desarrollo, de invenciones, y tecnológico, más importante del mundo, que está en California, el famoso Valle del Silicio, la única diferencia, que tienen, con relación, a nuestros centros de innovación, en México, son tres, en primer lugar, se le invierte, una gran cantidad, de presupuestos, para ello, de manera permanente, pero otros dos importantísimos, son que se fomenta, muchísimo la colaboración, nosotros tenemos, que trabajar en todo, en la sociedad y gobierno, en fomentar la colaboración, y en el respecto, a esa propiedad intelectual, y eso es lo que hace, que tengan allá, muchos desarrollos, que podemos hacer aquí, ahora, en las semanas pasadas, que todos hemos leído, en diarios nacionales, Guanajuato, tiene un ejemplo, muy destacado, a ese respecto, empresas, de manufactura, que dedicándose, a producir, algún producto, se reconvirtieron, y se dedican, a tratar, de desarrollar, ventiladores, ventiladores, de los que si sirvan, en esta delicada situación, es algo extraordinario, que otro cambio, tiene, aunque sea evidente, pero hay que puntualizarlos, mayor higiene, de las personas, permanente, esto nos recuerda, a nuestros padres, cuando decían, te lavaste las manos, te lavaste las manos, pues ya no las tendremos, que lavar más, en los productos, y en los centros de trabajo, como platicaba, hace un momentito, y nosotros, que proponemos, que hay que fomentar, los requisitos, especiales, en oficinas, en industria, bajo los protocolos, de la Secretaría del Trabajo, tanto federal, como estatal, en servicios, y en escuelas, el aumento, en consumo, de productos, locales y naturales, este es un concepto, central, Guanajuato, es un estado, que es el mayor, exportador, de productos, agroindustriales, del país, y eso también, es producto, de una política, política, de apoyo, del gobierno, estado, del estado, por muchos años, muchos gobiernos, con empresarios, de empuje, que se dedicaron a ello, y que ahora, surten y proveen, al mercado nacional, pero también exportan, ahí en de fronteras, es algo extraordinario, que acontece, en algunos otros estados, de nuestro país, pero que tenemos, que potenciarlo, y lo que vivimos todos, pues prácticamente, todas las semanas, las entregas, y devoluciones, entre comillas, de bajo contacto, y alta higiene, yo recuerdo, cuando esto comenzó, que en la casa de ustedes, pedí, un pedimos, mi esposa y su servidor, un supermercado, pues fui a recogerlo, a la puerta, y recuerdo, que la persona, muy amablemente, ese trabajador, tan importante, que no le daba, la importancia, que es esencial, la persona, la mujer, o el hombre, que hace favor, de traer los alimentos, a tu casa, cuando no puedes, o no debes de salir, y recuerdo, que le dije, de manera muy respetuosa, tú no te pones tapabocas, es que no nos han pedido, ya para la siguiente, vino con el tapabocas, hubo ese debate, al principio de ello, hoy, pues todos sabemos, que es muy importante, usarlos, no es cómodo, pero bueno, cuando estemos, en lugares públicos, por beneficio, de los demás, y de uno mismo, hay que hacerlo, continuando, con el ejemplo, del sector turismo, Guanajuato, tiene dos, tiene varios, tiene muchos, unos no conocidos, pero interesantísimos, municipios, como Mineral de Pozos, pero está, por ejemplo, San Miguel de Allende, que es mundialmente famoso, y aquí, entiendo que está, el señor presidente municipal, muy bienvenido, alcalde, y a ver si nos comenta, al final, cómo está usted trabajando, allá, toda esta situación, y está también, en Guanajuato Capital, que es una joya, para México, e histórica, bueno, pues, se han restringido, se ha caído, en los destinos, en promedio, se han caído, hasta en un 90%, las reservas, las visitas, de turismo nacional, e internacional, y poco a poco, hace un mes, el Consejo Mundial del Turismo, y de Viajes, sacó una serie, de protocolos, y hoy sabemos, que varias, de los destinos, de playa, más importantes, de nuestro país, Los Cabos, Cancún, están trabajando, en ello, para tener, una certificación, bajo una serie, de protocolos, y darle, esa certeza, darle, esa garantía, al turista nacional, y extranjero, de que los recintos, están limpios, de que hay higiene, y las personas, puedan ir, por placer, por trabajo, por negocios, a esos lugares, y la economía, se recupere, aquí que promovemos, que deseamos fomentar, el turismo local, repito, estos como los que fueron, pueblos mágicos, que aunque ya no tengan, ese programa, siguen siendo, lugares hermosísimos, de una gran hospitalidad, de personas, que lo reciben a uno, con una gran amabilidad, con comida muy rica, y sobre todo, donde uno puede, pasar un buen rato, de manera tranquila, tenemos que potenciar, ese turismo nacional, en Guanajuato, y en todo nuestro país, los viajes de trabajo, minimizarlos, a lo necesario, a lo indispensable, y lo rural, y lo remoto, Guanajuato, siendo un estado, muy grande, con muchas regiones, diferentes microclimas, deben de retomar, atractivo, y tantas actividades que hay, en la sierra, en cañadas, en ríos, en pequeños pueblos, pues fomentarlas, para que también eso, apoye a la economía, ¿qué otro cambio tenemos? Con el trabajo, desde la casa, ahí vemos a una persona, a un papá, que está con las hijas, y que ciertamente, debe ser muy complicado, porque muchos, de los espacios, de nuestras casas, pues son pequeños, y la mayoría, no está diseñada, con una oficina, nunca se pensó en eso, y entonces, el padre tiene que trabajar, ahí al lado de las hijas, y es una difícil convivencia, pero como todo, repito, se puede, ¿qué proponemos? Fomentar, entre las organizaciones, el gobierno, las empresas, y las personas, adaptarnos, a este nuevo estilo de vida, y arriba pone, que tenemos que equilibrar, nuestras necesidades, y continuamos, con lo que proponemos, que fomentar, la productividad, en el trabajador, y la mayor calidad, en las actividades realizadas, su servidor, les he dicho a mis compañeras, y compañeros, todo este tiempo, les pido, que toda la mañana, hasta las cuatro de la tarde, desde las ocho y media, hasta las cuatro, estemos muy atentos, después por supuesto, tenemos que comer, y en las tardes, aunque realmente, muchos tenemos que seguir, muy atentos, pensando, anotando, desarrollando, les he dicho, dedíquense a la familia, porque lo he pensado así, porque prefiero, que estemos muy concentrados, en las mañanas, digamos, de ocho y media, a cuatro de la tarde, para sacar estos diálogos, sacar la capacitación, de los 813 municipios, que tenemos en la guía, de los cuales, tenemos 45, de los 46 municipios, de Guanajuato, y pensemos, cómo podemos seguir, ayudando y aportando, creo que es mejor, pero que lo hagamos, con seriedad, y que aunque estemos en la casa, y no tengamos, a nadie vigilándonos, cumplamos, con el profesionalismo, del mexicano, y de cualquier persona, que está comprometida, con lo que hacemos, y a las empresas, pues muchas de ellas, van a ahorrar instalaciones, y en equipos, y este modelo remoto, tendrá las ventajas, de permitir, con profesionales remotos, de otras ciudades, de nuestro país, de nuestro estado de Guanajuato, y de otras regiones, y eso tiene que ser, un factor, de apoyo, que otro cambio, tiene toda esta situación, que estamos enfrentando, y venciendo, nuevas oportunidades, en servicios, laborales, y educativas, en donde todos, nos estamos replanteando, nuestras necesidades, básicas, nos hemos dado cuenta, como, lo esencial, era, a lo que poca atención, le poníamos, ya lo comenté, como las personas, jóvenes, mujeres y hombres, que están, por ingresar, o que ya están, en un proceso universitario, que tienen ese gran privilegio, de hacer, usar un estudio, de educación superior, pues están pensando, como equilibrar, esa combinación, ahora, de educación, remota, y educación presencial, o semi presencial, y lo mismo, en el ámbito, del trabajo, sea de gobierno, o empresarial, y aquí, que proponemos, Sinafet, pues fomentar, lo que estamos haciendo, el día de hoy, capacitaciones, en línea, y que sean, altamente demandadas, y que sea, un cuerpo integrado, de conocimiento, que al final, permita que, no una solución única, porque no existen, las soluciones únicas, poner puntos, sobre la mesa, y a partir de experiencias, particulares, intercambiar puntos de vista, y tomar, y asumir, y ejecutar, nuevas acciones, eso sí, esos son los diálogos, Sinafet, eso fue el diálogo presencial, el año pasado, en el Bajío, y eso están siendo, estos diálogos, y aquí estamos, a sus órdenes, que otra propuesta, pues generar, nuevas posibilidades, comerciales, todas las personas, tendrán que generar, nuevas posibilidades, comerciales, para aumentar, el ingreso familiar, cuáles, habrá que pensar, y tendremos nosotros, como funcionarios, de gobierno, que apoyar, esa nueva generación, para ayudar, a la reactivación, de la economía, y del empleo. Finalmente, ¿qué otro cambio? Bueno, en el, uno de los sectores, beneficiados, entre comillas, por esta situación, son las entregas, a domicilio, donde minoristas, y distribuidores, han tenido que cambiar, y adaptarse, y hay de todo, desde empresas, establecidas, esa muy famosa, brasileña, que opera en todo México, pero que entrega muy bien, pero que tiene, una tarifa muy cara, hasta un matrimonio, que la semana pasada, también, nos hizo favor, a la casa, de ustedes, de llevar productos, en un coche, limpio, pequeño, y que en esa pequeña escala, por necesidad, y con gran disciplina, están haciendo ello, ir a la central de agostos, levantar pedidos, y entregar, mis respetos, hay que apoyar, a todas esas personas, como si nosotros, tuviéramos que hacer, esa labor, entonces, están las entregas, especializadas, el incremento, de servicios, municipales, en línea, eso es fundamental, uno de los temas, que presentamos, en el último foro regional, del año pasado, en Hermosillo, Sonora, fue precisamente ese, como, en el ejemplo, de un municipio, de Nuevo León, una chica joven, muy jovencita, pero muy conocedora, de todo ese ámbito, informático, tecnológico, de programación, nos hablaba, cómo habían bajado, el gasto, de 10 pesos, que gastaban, gastaban uno, por digitalizar, los servicios, en el municipio, de San Pedro Garza García, estupendo, seguiremos, poniendo sus ejemplos, próximamente, vamos a hacer, un gran conversatorio, de ese tema, y los tenemos invitados, a todos y todos ustedes, hay que optimizar, la cadena de subministro, las compras virtuales, y las entregas masivas, siguen creciendo, y ello seguirá así, hay que aprovechar, quien pueda actuar ahí, que lo haga, y quien deba, y los gobiernos, apoyar, a facilitar, generar mejor infraestructura, vial, teatonal, y despablo, espacios públicos, y ciudades, estamos a tres semanas, de tener, la tercera sesión, del consejo consultivo, del INAFED, un consejo, que está en reglamento, hace 37 años, pero que apenas, el año pasado, se puso a andar, y uno de los tres temas, que vamos a tratar, el 16 de julio, es, repensar las ciudades, y que estamos pensando, nosotros en ello, bajo los nuevos lineamientos, metropolitanos, de la SEDATO, y bajo los nuevos, lineamientos, de planes, de desarrollo urbano, para todos los estados, y municipios, los 2.454, municipios, plantear eso, repensar la ciudad, las banquetas, seamos honestos, que en gran cantidad, de partes, de nuestro país, incluso, en zonas, residenciales, habitacionales, que no están, en buen estado, tendrán que ser, más anchas, mayores espacios, públicos, no menos, más parques, no menos, con mayor seguridad, con mayor capacidad, para que los niños, jueguen, corran, y las familias, puedan pasar, un buen tiempo, que otro cambio, y ya estamos entrando, a la etapa final, al restringirse, la interacción social, todos, hemos tenido, que replantear, la forma, de reunirnos, socialmente, para trabajar, para estudiar, con nuestras familias, con nuestros amigos, que proponemos, tenemos, que fomentar, las actividades, normales, del día a día, bajo este rediseño, tenemos, que entender, que las celebraciones, se han redimensionado, nos gusta, nosotros, mucho, es bonito, a muchos nos gusta, el hecho, de estar en un grupo, pero tenemos, que entender, que por este momento, y hasta, tanto se mitigue, esta situación, tendremos, que hacerlo, bajo otros protocolos, y lo más importante, trabajar, para los grupos, que más lo necesitan, las personas, con discapacidad, tenemos, que tener, en las calles, las rampas, de acceso, los barandales, el cuidado, el respeto, la señalética, y para los adultos mayores, que son quienes, nos han dado, nos han enseñado, y nos siguen ayudando, ¿qué fortalezas, tiene México, y qué fortaleza, de las que Guanajuato, es gran parte, sobre las que, tenemos que trabajar, para lograr, esta reactivación económica, una coordinación federal, esto, que estamos haciendo, el día de hoy, las 133, 133 visitas, del año pasado, a los estados, de la república, se hacían 20 visitas, al año, el año pasado, hicimos 133, de un día, eficientes, gastando poco, rápido, este año, llevamos con este, 28 diálogos virtuales, y repito, entre 9 y febrero, 14 visitas a estados, y apenas, se nos autorice, vamos a volver, a salir a campo, estamos desplegados, por instrucción, del subsecretario, Peralta, en todo el país, seguimos estando, ahora virtual, pero aquí estamos, con ustedes, eso es coordinación federal, gracias a su confianza, a la confianza, que nos brindó, aquí quiero agradecer, muy especialmente, al subsecretario, de vinculación, y desarrollo político, del gobierno, del estado de Guanajuato, el licenciado, Poncho Ruiz Chico, a través de quien, y por supuesto, con el gran apoyo, y confianza, del secretario Zaviaga, se logró este diálogo, tenemos un sólido, sistema financiero, todos los sistemas, financieros, en el mundo, se han afectado, todos, es cuestión de ver los periódicos, cualquier día, pero nosotros, lo tenemos muy sólido, y tenemos un manejo, macroeconómico, escrupuloso, que hay que cuidar, y hay que valorar, tenemos el nuevo, tratado de libre comercio, entre México, Estados Unidos, y Canadá, que por un cuarto de siglo, nos ha dado, una plataforma, extraordinaria, y algo que pasa, desapercibido, es para especialistas, ustedes, directores de desarrollo, económico municipal, por supuesto, el secretario Zaviaga, y su equipo, son expertos, en esta materia, México, es ya, hace algún tiempo, el mayor exportador, a los Estados Unidos, es algo extraordinario, es algo, que tenemos, que potenciar, que cuantas naciones, quisieran, que con toda la complejidad, que implica, la relación, a los Estados Unidos, le hemos sacado, mucho provecho, de manera, muy respetuosa, muy solidaria, muy abierta, y estamos en ello, y está por comenzar, el primero de julio, el T-MEC, y Guanajuato, está especialmente, posicionado, para sacarle ventaja a ello, en los sectores, automotriz, eléctrico, electrónico, y metalmecánico, en dispositivos médicos, donde por ejemplo, Baja California, es muy fuerte, fabricante de dispositivos médicos, como lo es, el Estado de México, en agroindustrial, que varias zonas, de nuestro país, en Sinaloa, también aquí, Guanajuato, por supuesto, también Yucatán, lo es, es una gran fortaleza, el turismo, un gran sector, el sector, que más empleo genera, y repito, el que lamentablemente, más se ha visto afectado, en esta situación, nuestra gran hospitalidad, pues cumplamos los protocolos, trabajemos sobre estos protocolos, podemos tomar la base, del Consejo Mundial, podemos trabar nuestra propia base, de nuestra creatividad, de nuestras experiencias, de acuerdo a nuestros recintos, de los que tengan esos como empresarios, el talento mexicano, nunca olvidaré, cuando el director operativo, el número 2, de la autopartera, más grande del mundo, el argentino, nacionalizado, canadiense, el señor Fred J, que le en paz descanse, me dijo, hace algunos años, en Canadá, tenían 57 plantas, en el mundo, hoy tienen arriba de 100, en nuestro país, tenían 7, hoy tienen 15, aquí hay en Guanajuato, dos plantas, de este grupo, y me dijo, ¿sabes cuál es el mejor personal que teníamos? Tenían 15 mil empleados, hoy tienen 66 mil, le dije, ¿cuál es señor Fred? El mexicano, y le dije, oiga, qué grato escuchar eso, es la primera vez que me he ido a presentar con él allá, fue ese autotrabajo de gobierno, muy bonito en Canadá, y le dije, ¿por qué? ¿por qué me dices eso? Y me dijo, mira, no solo es una persona que cumple, que es leal y entregada, y aquí está el ejemplo del puerto interior, o de todos los parques industriales que tenemos, en el corredor centro Bajío, y en todo el país, sino es una persona que va más allá del manual, así me dijo, y cuando hay una, se cierra, y los, digamos, otras nacionalidades no saben, el mexicano piensa y soluciona el problema, pero me dijo, pero lo más importante, es que después de verlo engrasado, trabajando y sacando adelante, su jornada del día, el domingo, esa persona está perfectamente afeitada, bañada limpia, y está con su familia, procurando la atención a su familia, me dijo, por eso es el mejor trabajador que tenemos, es algo que nunca olvidaré, que siempre me gusta comentar, que se los comparto aquí a ustedes, y eso lo tenemos, y tenemos que potenciarlo, y cuidarlo, y valorarlo. Otra vez, tenemos que trabajar en esto, en semanas escalonadas, higiene, nuevos hábitos, y lo más importante, y ya estamos llegando aquí al cierre, en una gran alianza, gobierno, los tres órdenes, sociedad, en todo el país, empresas, nuestros empresarios, que están aquí, ojalá quieran comentar algo al final, y la academia, y en ese concepto mercadológico, de la, que fue triple hélice, que hoy es la cuádruple hélice, más que eso, hacerla real, y hacerla vigente, y actuarla, y operarla, como lo estamos haciendo esta mañana. ¿Qué es lo más importante finalmente? Las acciones de los gobiernos locales. ¿Cuáles? Los estatales y los municipales. Y aquí hay unos, algunos ejemplos, de Durango, de Yucatán, de Nuevo León, de Guanajuato, el de Kioscos, de Coatzacoalcos, de León, y de Vallarta, que, con esas nuevas programas, en una combinación digital, personal, operativa, han mitigado y han eficientado los servicios a la ciudadanía, y con eso, repito, elevado el nivel de vida de la población. Tenemos que profundizar en esta línea de trabajo. ¿Qué tenemos que fortalecer finalmente? Juntos. ¿Y cuál es la invitación que les hacemos esta mañana? Nuestra coordinación. Esto que estamos haciendo. Podemos disentir, pero tenemos que llegar a acuerdos. Y bajo un principio único, la corresponsabilidad. Nos toca a todos los órdenes de gobierno hacer algo. Por eso, como les decía al principio, ¿qué es federalismo? Como les digo a mis compañeras y compañeros, no me lo adjetiven. No le pongan adjetivos al federalismo. El federalismo es muy potente de sí. Y repito, la definición sencilla que nos gusta y bajo la que trabajamos todos los días es acción articulada entre los órdenes de gobierno. Cada quien asumiendo lo que nos toca. Tenemos que pasar de ser reactivos a proactivos y buscar valor agregado y sobre todo enfoque social para ayudar a esa gran población que tenemos, que tiene que llegar a las oportunidades en nuestro país. Tenemos por supuesto que invertir mucho más en innovación e investigación y desarrollo, pero sobre todo en acciones reales, sociales, que vayan a los grupos de mayor necesidad económica. Y con todo esto, adaptarnos a la nueva economía. Bajo cuatro principios. Adaptarnos, valga la redundancia, vencer las adversidades de la mejor forma posible con la menor merma, aprovechar las oportunidades que increíblemente se están generando y se generarán, y prepararnos para el futuro que ya llegó y aquí seguirá y será cada vez más intenso. Todo también con nuestro lema en aras de la corresponsabilidad. Y al final, con este viejo precepto, que no es nuestro, es del señor Darwin. Y tenemos que trabajar en eso, en adaptarnos para poder salir adelante. Les agradezco mucho, me extendí un poquito, pero me gustaría mucho, Gis, si me haces favor de poner el cuadro para ver a todos, y no he recibido el mensaje, si ya está diciendo subsecretario Ricardo Peralta, para poder recibir los mensajes del secretario Zaviaga, de él, y también del licenciado Alberto Uribe. ¿No está por ahí el subsecretario Peralta? Todavía no lo veo, al subsecretario. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Si les parece, ¿por qué no hacemos esto, secretario Zaviaga, si te parece? Por ahí está el licenciado Uribe, lo había visto y ahorita lo perdí. Ahí está. Beto, nos podrías dar tu mensaje, después del secretario Zaviaga, y entramos al diálogo. Dale vos, por favor, a Alicia Uribe, Gis, si me haces favor. Adelante, licenciado Uribe. Si pudiera abrir su micrófono, por favor. Gracias, muchas gracias, muy buenos días. También he andado corriendo con lo del temblor, porque tuve que hacer algunas cosas de la oficina y sí se sintió muy fuerte. Espero todos estén bien por allá. Mandarles un saludo del secretario de BRAD, que como ustedes saben es un federalista natural, además un gran impulsor del desarrollo de las regiones, de nuestra relación como cancillería con los propios secretarios de promoción económica, con quienes trabajamos de la mano y trabajamos bastante, y comentarles varias cosas. Primero, evidentemente no soy yo quien darle una lección a varios maestros que están ahí, como secretario Zaviaga, que incluido, y con quien tengo una relación también de mucho respeto. Yo siempre he sido como un poco, soy institucional, pero siempre me gusta poner cosas, a veces de provocación, pues porque de entrada tengo la suerte de ser alguien que también soy un académico y que también me gusta ser un crítico y creo que en las organizaciones en donde no hay crítica, pues no pasa nada. Hay puros soldados y respeto mucho al ejército mexicano, pero no me gusta la palabra de nueva, de la nueva normalidad. No hay una nueva normalidad, hay una nueva realidad. Y yo creo que nada va a ser igual después de la pandemia. Hay que leer un poco de historia, hay que revisar qué pasó por la gran depresión, y creo varias cosas que me parecen sí centrales. Uno es que el conocimiento hoy más que nunca está en una interconexión espectacular y nos permite entenderlo mucho más hoy en día que lo que pasaba poquito antes. La tecnología es una realidad, la ciencia es otra realidad, cada una de ellas es una oportunidad, la capacidad de reinventarnos tendrá que ser total. Los municipios que crean que van a tener exactamente todo igual, pues está muy complicado porque de entrada, yo sí les puedo decir que como alcalde brinqué mi presupuesto de 1.600 millones a 3.300 millones, y que además nos vi impuestos dos años, y que además para ir a vivienda popular de 50.000 viviendas por trienio a 4.929, y todo el mundo me decía que estaba absolutamente loco, y por supuesto que sí, sí estaría loco si no hubiera metido de lleno a todo un programa de modernización catastral, y hubiera agregado 5 millones de metros cuadrados que no tenía. Peña Fiel me pagaba una cuarta parte de lo que tendría que pagarme, Dulces de la Rosa pagaba 8.000 pesos anual de previal, terminó pagando 280.000 y el señor se moría, la verdad es que no podría uno creerlo, pero brincamos a 3.300 millones gracias a innovar, innovar es lo que nos permite como municipios hacer otro tipo de cosas. Yo dejé mi administración en 2018 con 3.300 empleados, me entero que hoy tienen 5.500 empleados, pues así no se puede, es absurdo. Tienes que, por supuesto, pensar en cómo reducir tus costos como administración, mejorar tus ingresos, dejar de gastar sin cosas estúpidas y superfluas que las administraciones públicas les encanta gastar, y a partir de ahí empezar a hacer un rediseño completo de la administración. No va a ser igual, los ingresos de la federación tampoco van a ser igual, tanto en la Secretaría de Relaciones Exteriores nos acaban de bajar, el 75% del presupuesto. Ya a quien tiene mi teléfono y la tarjeta esa que le daba, ya no sirve, a nosotros se los paso con muchísimo gusto y me pongo a la hora, mi teléfono particular, que es el 3316-040359, que es mi teléfono de Guadalajara. Pero, claro que hay que construir una mente global, y me parece un asunto de la mayor relevancia, la poca capacidad de la gente que vivimos en este país y en el globo, de recuperar una cosmovisión de nuestros pueblos antiguos. Ellos partían del todo, y el todo es todo lo que está afuera, no el todo es la Tierra. En términos reales, vivimos en un mundo planetario, y somos un planeta y se nos olvida permanentemente. Pero luego la naturaleza nos lo recuerda, con temblores como el de hoy, que pudo haber sido mucho más catastrófico de lo que fue, pero también nos permite recuperar una visión del medio ambiente, que luego se nos olvida permanentemente, y creemos que la industria y el dinero y todo es mucho más importante que el respeto al medio ambiente. Nuestros antepasados no creían eso, con todo respeto. Y creo que el país tiene que recuperar las prioridades que alguna vez tuvimos, que es la educación, que es la salud desde la perspectiva de la prevención, y que por supuesto es en esta educación recuperar el respeto, la justicia, la tolerancia, y otras cosas que son centrales como el respeto a los adultos mayores, el respeto a las diferencias, el respeto a muchísimas cosas más. Pero decirles entre otras cosas también que para nosotros en la Secretaría la pandemia afectará desde la forma en que trabajamos y ganamos el dinero, el funcionamiento de las industrias y el comercio, desde el significado del tiempo libre hasta el tiempo de vivienda que vamos a preferir, desde la discusión de un salario universal hasta el tipo de organización gubernamental. Se va a acelerar la revolución científica y tecnológica que estamos atravesando. Las ciudades se enfrentan un protagonismo involuntario en la pandemia del COVID, en un nivel de intercambio que refuerza las estrategias locales. Desde hace años, las ciudades vienen acordando compromisos conjuntos y desafíos clave de un enorme impacto local. La pandemia muestra un futuro en el que la cooperación urbana global será clave para enfrentar cuestiones urgentes como el cambio climático, la planificación de las ciudades a escala humana o la igualdad de género, entre otros desafíos. El mundo post-COVID será completamente diferente al que era antes. Los gobiernos de las ciudades deben dar un paso adelante y tomar el liderazgo. La pandemia nos muestra qué tan fuertes y resilientes somos como ciudad. Las personas deben de estar en el centro de la exclusión y la acción. La nueva dinámica implicará una reorientación de la forma de trabajar para evitar que se sigan perdiendo empleo. Incluso antes de la pandemia de COVID, 5 millones de personas ya trabajaban desde casa al menos la mitad del tiempo. Aún más sorprendente es que el 53% de las empresas comenzaron a hacerlo debido al COVID-19. Debido a esto, se espera que los acuerdos de trabajo flexibles se conviertan en la mayoría de los empleos podrían usar un trabajo desde casa en forma permanente. E incluso compañías más tradicionales como Buckley, Morgan Stanley han implementado esta política. Será necesario realizar inversiones en plataformas tecnológicas para maximizar la eficiencia en el nuevo paradigma. La cooperación internacional y el trabajo en red serán primordiales hacia la construcción de la nueva normalidad. Un claro ejemplo de ello es que el pasado 2 de junio en la reunión de alcaldes de la cumbre global de las ciudades contra COVID se anunció la declaración de Seúl, por supuesto en Corea, que propone una organización internacional de ciudades para unir esfuerzos para enfrentar el COVID. Seúl propone la creación de una red interciudades bajo el nombre sensativo de CAAP, Alance de Ciudades Contra la Pandemia, Cities Alliance Against Pandemic, como medida para prepararse para futuros desastres y enfermedades infecciosas. Si me permiten, déjame, bueno, como me quedé con el teléfono, no pude conectar mi computadora, apenas me iban a traer de la oficina el cargador, pero ya no pude entrar por el temblor. Recientemente se creó la Red de Ciudades para la Ciudad de Salud Global, Cities Global Health, que reúne entidades como la Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades, Metrópolis, Red de 140 Grandes Urbes, Ciudades de Gobiernos Locales Unidos, y Principal Red Mundial de la ONU, Ávila. Cambios en el comportamiento del ciudadano y gobernante. La pandemia nos ha enseñado una importante lección sobre nosotros mismos como comunidad. Estamos interconectados y somos interdependientes los unos de los otros. La salud, el bienestar, de uno mismo depende de la salud y del bienestar de todos. Esta parte es increíble y es maravillosa. Y el mismo principio se aplica más allá de las fronteras y regiones. Ejemplo de ello es que, mientras que muchos de nosotros trabajamos desde casa, muchos otros siguen saliendo al mundo para desempeñar trabajos esenciales. Nos referimos a los médicos, nos referimos a todos los demás, a todos los vendedores, a todo lo que decía mi amigo Rafa, de estas personas que dan toda una gran batalla para poder ayudarnos a poder seguir comiendo y poder seguir estando en casa. Los gobiernos también han adoptado importantes medidas para dar prioridad al inestado de los ciudadanos, gastando importantes paquetes de ayuda económica y elevando los esfuerzos de atención sanitaria para proteger a las personas y especialmente a las comunidades. Una pregunta a contestar es, ¿cómo se verán afectadas las diversas actividades económicas? Un ejemplo, uno de los aspectos más importantes de esta crisis es el aumento del desempleo. En ese sentido, la UIT ha estimado que las medidas de bloqueo adoptadas para contener la propagación de la enfermedad han afectado ya a unos 2.700 millones de trabajadores, provocando que millones de ellos se queden sin trabajo. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas lanzó recientemente un lanzamiento especial, Un Sending Business to Respond to COVID-19, en el que se piden a todas las empresas que adopten medidas colectivas para frenar la pandemia y se mantengan unidas para facilitar la rápida recuperación mediante la aplicación de 10 principios en las esferas de los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la lucha contra la revolución. La actividad turística ha caído bruscamente hasta casi ser nula. Más de la tercera parte de la humanidad está en confinamiento. El tráfico aéreo se ha reducido a un 90%. Los atractivos turísticos están cerrados, al igual que los hoteles y restaurantes en medio mundo y además con varios anuncios de compañías internacionales que están por cerrar en materia de aviación. En China, Shanghai, los Hayat, los principales hoteles del país, están informando detalladamente a través de WeChat sobre los procedimientos rigurosos de limpieza, que me parece que ahí es una gran opción para también agarrar los hoteles de su estado y ver cuáles son las mejores prácticas en el mundo y que pudiéramos llevar a este nivel de detalle que está naciendo en China y en Corea, por supuesto en Japón, de cómo están sanitizando las cosas. Áreas de lobby, vehículos de transporte personal, habitaciones de los huéspedes, ascensores, lavandería, recicladeros. Se incluye información y fotos del personal y los procedimientos y controles de higiene para los restaurantes. Una sugerencia para todos ustedes. La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid está trabajando en el desarrollo del protocolo común que sirva de base para la obtención de un nuevo certificado post-pandemia, o TVS COVID-PRI, el cual garantiza la seguridad de los clientes y trabajadores en los establecimientos madrileños. Algunas medidas económicas adoptadas alrededor del mundo. Bueno, Colombia se puso en marcha el programa de miles en acción para brindar apoyos económicos por dos meses a los adultos mayores. Créditos blandos para las pequeñas y medianas empresas y la devolución del impuesto al valor agregado para los colombianos más pobres. Se ordena la conexión del servicio de agua potable a las familias que están en acceso al líquido a falta de pago. Bogotá ha implementado la creación de cadenas locales de valor para la compra de alimentos, así como el programa de Donatón, en el que la alcaldesa Claudia López invitó a los ciudadanos y empresarios y organizaciones internacionales a unirse a un gran Donatón para sumar fondos para enfrentar el COVID-19. Más de 45 mil ciudadanos y más de 150 empresas asociaciones de empresarios y organizaciones internacionales se unieron, recaudando más de algo así de 13 millones de dólares aproximadamente. Las naciones se destinaron y se están destinando a fortalecer el sistema de salud y ayudar a las familias vulnerables. Perú, el gobierno anunció un bono de 108 dólares por familia y por única vez para hogares pobres y pobres. Postergación del pago del impuesto de la renta para las micro, pequeñas y medianas empresas hasta mediados del año. Las medidas, la medida, también dije para las personas naturales. Ampliación de fondo Crecer, fondo de financiamiento y otorgamiento de garantías para las empresas de menor tamaño. Brasil, entre las medidas económicas tomadas por el gobierno general para hacer frente destacan el apoyo a las pequeñas y medianas empresas por medio de una línea de crédito de 8 mil millones aproximadamente de dólares para el pago de sus nóminas y la auxilia de emergencias durante tres meses para trabajadores informales, madres adolescentes que costará 9 mil millones aproximadamente. Estados Unidos es como 120 dólares por trabajador. En Brasil se destacan las mejores prácticas desarrolladas de manera local por los estados de Minas Gerais, Bahía y Ceará. Así como Río del Janeiro es lo último principalmente en el tema del turismo. Turquía, la ciudad de Estambul, Ankara, se han enfocado principalmente al mantenimiento del sector primario. Estambul Metropolis y Estambul Metropolitan Municipality ayuda a los granjeros de Estambul que se han aumentado el tamaño de la tierra agrícola y regable a 5 mil 200 hectáreas. Existen varios pesticidas y la oportunidad obtenida de la sectoría y los miedos agrícolas en las estaciones de siembra y cosecha, además de suministro de leche, se trasladó a Estambul para apoyar a los agricultores. En Estados Unidos, Dallas desarrolló un plan de trabajo conjunto empresarial con asesoría de expertos locales. Se diseñó el programa SpaceS Business a través del cual se invitó a las compañías a participar de manera voluntaria en un programa de edificación. A cambio, las empresas o negocios participantes pueden exhibir un distintivo que los identifica como un negocio comprometido con la salud y la seguridad de sus trabajadores y clientes. En China, el uso de tecnologías para reactivar la actividad económica tomando en cuenta las medidas sanitarias, el uso de inteligencia artificial, los automóviles autónomos. Pero aquí tengo algo más que ayer tuve la suerte de participar también en otro foro y en este otro foro les planteaba uno de los ejemplos de también Canadá para los granjeros y productores de alimentos y bebidas significadas en la provincia. El gobierno entregaba hasta 5 mil dólares canadienses. Estaba buscando un ejemplo que tenía aquí a la mano de China que ayer tuve la suerte también de presentar justamente a la Conago. Ayer estuve con la Conago y ayer, por cierto, me permito informarles que tuvimos la reunión con las tres comisiones del Senado. Yo también estoy responsable de llevar la relación de la Secretaría con el Senado mexicano y ya hicimos el planteamiento de la última parte que falta del Tratado y del Comercio, particularmente la parte ambiental. Hicimos la presentación entre la Secretaría de Medio Ambiente, nosotros en la Cancillería y prácticamente estamos en un estudio extraordinario para que el Tratado pueda entrar en vigencia y evidentemente tendrá que tener una oportunidad para nuestro país. Decirles, por ejemplo, que en China más de entre 60 y 100 millones de personas perdieron su empleo y China ha estado desarrollando varias cadenas internacionales de diversos productos y varias cosas que si me traigo demasiados ejemplos me gustaría más bien mandárselos porque además sería demasiado tiempo, pero terminaría con esos ejemplos que se los mando porque me parece que de el análisis comparado la cooperación internacional nos permite primero saber qué prácticas interesantes están construyendo pero nos permite también saber qué programas pudiéramos construir siempre he pensado que hay que pensar global y consumir local y esas redes nos pueden ayudar a facilitar nos pueden ayudar por supuesto a mejorar nuestras economías el gobierno el gobierno francés anunció el 10 de junio una serie de medidas reportadas en beneficio de las empresas de turismo hotelería restauración cafetería espectáculos de post cultura para sustanadas pérdidas superiores al 80% del volumen de ventas de las empresas durante el periodo de confinamiento las empresas de estos sectores independientemente de su tamaño las empresas de estos sectores independientemente de su tamaño seguirán beneficiándose hasta septiembre de la cobertura del 100% de las prestaciones de seguro de empleo por las cosas no trabajadas las y pymes de estos sectores se beneficiarán con extensión de las cotizaciones patronales durante los meses de marzo a junio de 2020 para cubrir los periodos de empleo de febrero a mayo que tradicionalmente podrán beneficiarse con la ayuda para el pago de construcciones de seguridad social ¿qué hacer ante estos cambios? la globalización digital se vuelve un reto que tiende a mejorar las oportunidades de negocio la reconstrucción tendrá que considerar un fuerte apoyo a las pequeñas y medianas empresas a las MIPIMES en América Latina representa 77% de la producción total el esquema deberá contemplar también un sistema nuevo de sanidad y apoyo al turismo cooperación gestión reunificación del territorio cooperación internacional sensibilidad ambiental energías renovables descentralización gestión pública local desarrollo territorial urbano e innovación las ciudades deberán pensar más profundamente en la relación del espacio público inclusive los desarrollos inmobiliarios considerar espacios para teletrabajo y los desarrollos hoteleros considerar espacios para contingencia en lugar de encerrarnos en la soledad nacionalista y de acta razón necesitamos cambiar hacia adelante hacia la cooperación global y solidaridad perdónen que lo he dicho tan rápido pero me quedan como 7 minutos de batería necesito informe cargador que no había podido ir porque pensaba que entraba al principio muchísimas gracias muchas gracias estimado licenciado Beto Uribe muchísimas gracias siempre es un placer escucharte Beto la da tantos datos tanta información el análisis internacional global y lo que está haciendo la cancillería cedemos la palabra es un honor dárselo al señor secretario Mauricio Zaviaga para su mensaje por favor secretario Adelante señor secretario por favor muchas gracias Rafael agradezco al INNAFED obviamente saludo con mucho efecto Alberto Uribe el maestro no sé si nos está escuchando ya Ricardo Peralta y gracias a tu presencia y a tu invitación Rafael es un honor estar con ustedes y a todos los compañeros del servicio público obviamente es un tema muy interesante de la nueva economía pero como decía un profesor en la universidad decía cuando los tiempos se vuelven complejos dicen es tiempo de regresar a las bases regresar a lo básico y aquí obviamente empezaste a tocar un tema muy interesante Rafael del federalismo México llevamos más de un siglo tratando este sistema político que realmente no nos ha dado el éxito que todos esperaríamos ¿sí? ¿por qué razón es la pregunta y qué ha pasado realmente en el país? lo que ha sucedido es que entendemos muy poco al pueblo de México y al territorio de la República Mexicana somos un país que está conformado de mosaicos ¿sí? hay una gran diversidad de culturas de idiomas de hábitos y también una gran diversificación de altitudes y latitudes en el territorio entonces realmente es un país que es complejo gobernar porque primero tienes que entender esta gran diversificación que tenemos como país ¿y qué nos ha llevado en el pasado a todo esto? nos ha llevado que desafortunadamente no hemos podido desarrollar la economía interna hemos siempre dependido de una de las oportunidades de fuera o sea siempre vamos reaccionando a las acciones del resto del mundo y creo que esta nueva época es una gran oportunidad para México para realmente empezar a jugar un papel más relevante un país de protagonismo realmente no solamente de simples espectadores ¿y qué es lo que yo creo a lo mejor estoy equivocado debemos de hacer? es forjar esa estructura para fortalecernos internamente sin dejar obviamente las oportunidades de fuera cabe mencionar que la debilidad económica ya era palpable en nuestro país y en el mundo antes del COVID obviamente esto lo está acelerando y todos estos cambios que estamos percibiendo hoy en día vienen de tres factores primordialmente uno es la globalización y nos llama la atención que los dos países que estuvieron luchando por la globalización durante siglos que fue primero el imperio británico o sea Inglaterra y después Estados Unidos son las dos naciones que ahora tratan de retirarse o sea de alejarse de esa globalización y por qué lo hacen porque el mundo ha cambiado si vemos la economía americana ellos dependen menos del 8% de su economía de la globalización y obviamente los ingleses siempre están muy apegados a los americanos cuando hay países como el nuestro que dependemos más del 30 y tantos por ciento de esa conectividad a través de la globalización y qué decir de Alemania de Japón y muchas otras naciones que somos muy dependientes de los nuevos tratados que hemos tenido en el último siglo otro factor importante es la revolución industrial la 4.0 que es digitalización y aquí tenemos dos áreas de gran oportunidad para México porque para poder ser protagonista en esta nueva revolución industrial que es digitalización se requieren primordialmente dos factores el primero se necesita gente capacitada principalmente en matemáticas y ciencias donde en México desafortunadamente no hemos tenido la educación pertinente de anticiparnos a los cambios necesitamos sacar más jóvenes con este tipo de fortalezas y el segundo es la cuestión energética principalmente electricidad sabemos que la digitalización va a requerir de grandes cantidades de calidad y de precio en energía eléctrica porque toda la manufactura tiene la tendencia a irse a los países que puedan tener el capital humano la energía y los mercados y aquí tenemos una gran ventaja geográfica yo creo que México puede tener una gran oportunidad para esta nueva era si mandamos las señales adecuadas al resto del mundo y dentro de México de certeza jurídica principalmente y el último que poca gente está sensibilizada y quiero compartirla con ustedes es también los geopolíticos comentan que el humanismo que inicia a finales del siglo XVIII llega a su ocaso o sea los grandes pensadores franceses europeos y norteamericanos de casi dos siglos y medio obviamente empiezan a ser obsoletos para las nuevas culturas del ser humano ¿por qué? porque el gran fruto del humanismo fue el individualismo y el individualismo hoy en día no nos lleva a la competitividad o sea la productividad por sí sola no te garantiza la competitividad a nivel internacional estamos pasando a un mundo de conectividad ¿sí? de grupo y todo esto tiene que ser basado en una estructura de un ecosistema ¿y qué es un ecosistema? son varios factores que nos rodean está obviamente una educación pertinente está movilidad logística obviamente la energía como bien lo comentaba la seguridad y sobre todo un estado de derecho la gran diferencia de todos los historiadores que he leído en el pasado hace mucho énfasis en un factor que determinó la gran diferencia de cómo se fueron estructurando México y Estados Unidos porque en el momento de la independencia México tenía un gran futuro y gestaba grandes expectativas a nivel mundial éramos un país con más de cuatro millones de kilómetros cuadrados con una población muy pequeña y realmente los ojos del mundo estaban enfocados en México más que en Estados Unidos pero ¿qué fue lo que nos sucedió? que no pudimos retener nuestro talento ni tampoco ser ser atractivos para el talento de fuera que pudieran migrar hacia México como lo hizo los Estados Unidos entonces es importante hoy en día en esta nueva etapa obviamente dignificar y embellecer nuestras ciudades y nuestros entornos porque recordemos que a Dios como el talento le gusta estar al lado de lo bello ¿sí? le gusta lo atractivo y hay un pensamiento que leí hace tiempo y se los quiero compartir que dice que Dios habita en la belleza o alrededor de la belleza y dice o te preguntas ¿qué tan lejos está tu sociedad de Dios? es solamente cuestión de ver a tu alrededor y yo creo que México es un país muy bello con mucho potencial pero que tenemos gran deuda con él ¿sí? no lo hemos sabido explotar y estructurar como realmente el potencial que tiene podríamos detonar entonces realmente lo que tenemos que enfocarnos es a tratar de gestar este ecosistema trabajar en nuestras fortalezas internas y realmente empezar a gestar esa diferenciación de la mexicanidad donde nos pueda dar la competitividad y podernos anticipar al mundo no solamente reaccionar el que acciona pero se anticipa y yo creo que esa es la gran ventaja que tenemos hoy en día en México tenemos el talento tenemos la estructura tenemos que gestar la valía la virtud y la valentía de tomar la iniciativa y sobre todo de conocernos internamente para gestar esa fortaleza interna que hemos carecido en los últimos siglos de ella entonces mi invitación es a seguir trabajando fuerte trabajando conjuntamente en municipios estado y federación para un bien común para poder obviamente a través de la competitividad traer una mejor calidad de vida a todos los mexicanos si agradezco mucho la invitación Rafael un placer estar con ustedes y es todo por mi presentación o mis comentarios muchas gracias al contrario secretario Sabiá muchísimas gracias siempre es un placer escucharte por tu visión tu experiencia tu sensibilidad la verdad es que estoy de acuerdo contigo en todo nada más añadiría que para haber potenciado nuestro país no hay gobierno que alcance de ningún orden y aquí ha faltado el compromiso de los empresarios y lo tenemos que hacer para si pensamos cuál es el mayor problema que tiene la industria de Guanajuato es la rotación y la rotación se va porque no hay los tratos y los protocolos para cuidar a ese factor clave en la producción que es el talento el trabajador pasa en todo el país pero estamos hablando de nuestro gran estado de Guanajuato que repito se distingue es la cuarta economía del país en la industria del calzado hace algunos años a su servidor me contrataron para hacer un estudio mismo que hice y cuando di los resultados no les gustó el resultado pero el resultado es el que se dio no lo inventé cuál fue que la gente joven en esta gran industria del calzado mexicana que está en León la mayoría y que le compite al mejor calzado del mundo en su género en cualquier género porque se está acabando la industria del calzado en México tenemos grandes empresarios aquí hay algunos presentes no es por el empresariado es porque han faltado los protocolos para dar un desarrollo organizacional y un buen trato a ese trabajador excepto contadísimas empresas no lo hacen no tienen un comedor no tienen todo de lavarse las manos cuando no hay trabajo pues se acaba la oportunidad ahí y eso no le da certeza a nadie entonces ese pequeño ejemplo de una gran industria si lo repetimos a la cadena pues ese es cómo se van a aprovechar las cosas hablar del federalismo podríamos hablar todo un día te voy a dar la palabra pero nada más deja de terminar mi querido Mauricio federalismo es repito ojalá les guste este concepto acción concertada entre los tres órdenes de gobierno yo celebro que aquí estemos otra vez más con el estado de Guanajuato intercambiando puntos de vista algunos podemos coincidir algunos podemos disentir pero lo que es un hecho es que vamos a seguir trabajando y eso es en beneficio en este caso para los 46 municipios del estado por favor Mauricio pero muchas gracias interesantísimo la verdad es que nos hace falta otro espacio como el foro aquí en este extraordinario teatro don Roberto Plasencia en paz descanse para hablar mucho de esto y repito llegar a conclusiones coincidimos tú y yo tú y tu servidor con dos cosas secretario la coordinación tú lo dijiste con las palabras y la proactividad tenemos que ir a la acción si definir si diagnosticar muchas veces mis compañeros me dicen en el instituto un diagnóstico y le dijo ya está el diagnóstico vámonos a la cancha a actuar a tratar de servir a hacer una buena acción la que sea y de esa a la otra y algo concatenado y por supuesto bajó un plan por favor Mauricio y sé que tanto Beto Uribe como Alejandro Arera quieren tomar la palabra por favor adelante al secretario Gis si gracias Rafael concuerdo totalmente con tu definición de federalismo me gusta y creo que es pragmática entonces me gusta mucho y me gustaría compartir una enseñanza desde la casa siempre mi padre me decía Mauricio no generalices si digo no puedes generalizar en el mundo hay buenos y malos si entonces cuando tuve la oportunidad de ser presidente del consejo coordinador empresarial en el estado de Guanajuato me di a distinguir dentro del empresariado a dos grupos que ojalá pudieran subirle esto a nuestro señor presidente dentro del empresariado hay empresarios y hay hombres de negocio los hombres de negocio su fin último es lo económico van solamente tras lo material sin ningún compromiso social y el empresario no el empresario lo que nos distingue es que el fin es el desarrollo no es lo material entonces yo creo que en México necesitamos empezar a diferenciar entre estos dos personajes que están dentro del mundo económico de nuestro país el hombre de negocios y el empresariado es todo por mi participación Rafael gracias por la palabra muchísimas gracias secretario coincido contigo totalmente mira siempre comparto también rápidamente mi padre fue empresario pequeño mediano siempre subiendo y bajando pero siempre con un principio fundamental que creo que me enseñó por la línea recta cumpliendo lo que hay que cumplir nunca saliendo y siempre trabajando sobre la mesa y así yo he sido servidor he trabajado en el gobierno muchos años para empresas algunos años he tenido una pequeña empresa pero si hacemos las cosas bien y hacemos lo correcto todos en mayoría que además 9.5 de cada 10 mexicanos somos gente como la que estamos aquí hoy queremos trabajar y queremos llegar a acuerdos muchas gracias señor secretario por tus conceptos interesantísimos por favor creo que el señor Alejandro Arena quiere tomar la palabra adelante por favor si no se escucha ya está gracias pues muchas gracias Rafa por la invitación de verdad que has hecho un excelente papel creo que es algo que nos urge a los a los a los leoneses a los guanajuatenses el estar trabajando y en sincronía olvidarnos un poco de pues la la politiquería la la división y en ese sentido creo que has hecho una excelente labor has reunido aquí a gente muy importante aquí me da mucho gusto saludar a mi amigo Mauricio Sabeaga que la verdad es que ha hecho durante toda su vida una trayectoria de éxito y ahorita lo está lo está logrando y está está sumándose a una una sociedad que nos urge nos urge darle darle certidumbre creo que la la acción como tú bien dices el INAFED su misión principal es la acción concertada y eso es lo que nos hace falta los empresarios necesitamos esa vía de comunicación esa cercanía con la con autoridades federales con el municipio con el estado sí siento esa cercanía con la federación a través de ti creo que se va a lograr porque es un sentimiento creo que muy generalizado entre los empresarios que que sentimos que hay una división que se ha hecho una división que hay que eliminar que somos ciudadanos como cualquier otro con con mucho muchas ganas de empujar esto y ya que tú recordaste a tu papá y Mauricio también yo quisiera recordar al mío también y y decirles que que bueno pues era era muy un hombre muy entusiasta en el tema de que debíamos de centrarnos en lo que tú haces mi buen Rafa que es la capacitación la educación tú tienes experiencias inclusive internacionales estuviste viviendo en en otros países y creo que eso eso ayuda mucho para ver esa globalización que hablaba Mauricio también me da mucho gusto aquí saludar a Abel y a Lupita Valenzuela que son pues eminencias en el tema educativo y que creo que que pues bueno yo he tratado de seguir no le he llegado ni a los talones a mi papá pero creo que el preocuparnos por el tema educativo es muy importante y en ese sentido te felicito Rafa porque en eso en eso has hecho muy buena labor y también quería saludar que aquí vivía entre tantos amigos a Ramón a Faro que también está con nosotros pues muchas gracias Rafa y felicidades al contrario querido Alex la verdad es que te valoramos muchísimo tu presencia tu tiempo aquí para los todas las compañeras y compañeros de México si me permite el secretario Sabiaga aquí es muy querido y muy conocido el señor Alejandro Arena es él es empresario en esencia y de una de las grandes familias empresariales de León y de Guanajuato como Alejandro en paz cáncer lo dijo Alejandro pero también ha sido servidor público fue un muy exitoso regidor aquí hace algunas administraciones y abonó muchísimo al campo de la política por ese buen espíritu esa abonomía y ese buen sentido humano que distinguen Alejandro gracias por tus conceptos coincido ampliamente lo hemos comentado tú y yo hace 30 años Alex esto y es un privilegio ser tu amigo y que estés aquí con nosotros muchas gracias y Alejandro nos va a acompañar próximamente no lo hemos podido formalizar pero vamos a hacerlo se los informo secretario querido Mauricio va a ser consejero del INAFED lo vamos a invitar en su carácter de presidente del patronato del zoológico de León uno de los zoológicos más bellos de la república creo que Beto Uribe también quiere tomar la palabra por favor muchas gracias Alex de verdad es muy valioso que estés aquí hola adelante por favor creo que tuvo un problema técnico al parecer si tuvo un problema técnico de conexión mira si quiere si lo autoriza el secretario cinco minutos más porque el secretario tiene una agenda muy intensa nosotros también tenemos otro acto a la una pero a ver quien más de la audiencia por favor de nuestros colegas de Guanajuato quien quisiera aportar Ramón o Froilano quien quiera cualquier propuesta demanda la vamos a tomar la vamos a asumir la queremos trabajar con ustedes y mientras tanto a ver si Beto Uribe recupera la voz agradecer agradecer ¿quién está por ahí pero solicita participar Fernando Vera dáselo por favor al señor Vera muy buenas tardes a todos es una pequeña aportación hay unas aplicaciones muy interesantes que están saliendo ahorita así como tenemos lo que es Uber Eats hay una aplicación que se llama Más Leal y esa podríamos ir poniéndola en cada municipio similar a esa en donde tú tienes de una manera muy práctica está enfocada al consumo desde luego tú puedes consumir no tan solo alimentos sino también cosas que necesitas para tu casa algo de plomería artículos ropa todo esto puede de alguna manera ser interesante en esas aplicaciones que ya están manejando mucha gente y y se pueden tener directo contacto con muchas empresas locales que podía hacer y el segundo paso podía ser ya teniendo ese directorio de todas las empresas meterlo por gremios y hacer compras consolidadas muchas gracias fernando que interesante yo recordaba anoche que sabía que tenemos este encuentro no sé se me va el nombre yo lo usé mucho al principio hay una aplicación de aquí local en donde te rentas un coche y lo puedes llevar a Querétaro a Ciudad de México o a donde vayas y lo devuelves ya sea en el lugar de destino o aquí mismo es extraordinario y el servicio que da y es una empresa local que al principio como todas subió y bajó esas iniciativas son muy bienvenidas si me permites te vamos a mandar los datos de Mercado Solidario que es una plataforma de la Secretaría de Economía Federal que quiere alimentar tiene ya casi 5 mil empresas de este tipo a nivel nacional para que tengan éxito esos nuevos emprendimientos Secretario Sabiaga si quieren algún mensaje final sé que el tiempo de todos se apremia les agradecemos mucho lo que queremos es que sepan Mauricio que cuentan con la Secretaría de Gobernación un saludo muy afectuoso de la señora secretaria del subsecretario Peralta que no se pudo conectar por lo que aconteció en México del sismo pero que están aquí con nosotros y que cuenten con el INAFED para lo que quieran para capacitaciones para vinculación para trabajo con las dependencias de Estado nosotros estamos repito con nuevos temas vamos a dar ahorita en media hora desarrollo económico a 200 funcionarios de 26 estados de la República en otro contexto pero gracias por esta oportunidad gracias por su tiempo Secretario Sabiaga y a todas y todos ustedes si quisieras cerrar tú el diálogo Mauricio con algún mensaje para todos te lo agradeceremos mucho con todo gusto Rafael te agradezco mucho nuevamente la invitación saludo a todos mis compañeros del Estado que están también poniendo su tiempo y realmente es una gran oportunidad y te agradezco mucho el acercamiento con el gobierno federal me gustaría compartir nada más una gran diferencia así como lo hice con los empresarios y el hombre de negocios yo creo que en uno de las definiciones más bonitas y conceptos más bellos que tenemos es el concepto de subsidiaridad pero desafortunadamente hay veces que se confunde mucho con el paternalismo y la subsidiaridad así como definiste el federalismo Rafael me voy a atrever a darles el concepto de subsidiaridad dicen que subsidiaridad es la obligación de aquellos que pueden más para apoyar a los que pueden menos para que con el tiempo el que pudo menos pueda más es temporal y esto aplica tanto a las personas como a las instituciones entonces obviamente Guanajuato como bien lo comentaba estamos dentro de la sexta economía que no siempre fue así hace 30 años estábamos dentro de los 10 estados más pobres de la federación pero realmente creemos y el pueblo de Guanajuato cree mucho en este concepto de subsidiaridad que es temporal no puede ser permanente entonces queremos obviamente ofrecer a todo el pueblo de México la subsidiaridad del estado de Guanajuato pero tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el paternalismo porque si no el paternalismo destruye el crecimiento y las sociedades estamos para apoyar estamos muy agradecidos con la federación por todos los ámbitos que nos ha abierto nuevamente te aprecio mucho Rafael gracias por la invitación saludos mucho al subsecretario y Guanajuato está para trabajar conjuntamente con la federación muchas gracias muchísimas gracias secretario Mauricio Zaviaga muchas muchas gracias a todos y todos ustedes estaremos en estrecho contacto cuídense mucho que tengan muy buen día chau chau